¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Jorge Albrecht, del área de comunicaciones de Anglo American y estamos hoy en el stand donde estamos presentando la innovación que tiene la mina que operamos en Moquegua, la mina Keyabeca. Una mina que tiene un componente muy importante en gestión social y que también nos permite hablar de lo que llamamos el enfoque de valor compartido en el uso del agua. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque sabemos que el agua es un elemento crítico y por eso nosotros no competimos por el agua en la región Moquegua. De hecho, incrementamos su disponibilidad. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo hacemos a través de una innovación, tanto en el uso de agua para aumentar la disponibilidad, pero también para mejorar su calidad. Primero, respecto a la disponibilidad. Al decir que no competimos por el agua es porque utilizamos un recurso que no es apto para la población ni la agricultura como es el río Titire, que es un río naturalmente mineralizado que tiene altísimos índices de boro y arsénico que no están aptos para el consumo humano ni para la agricultura, pero es agua que podemos utilizar en la mina. Y a la vez hemos construido una presa, una presa que puede almacenar 60 millones de metros cúbicos de agua, poniendo la mayor cantidad de este recurso a disposición de Moquegua y una menor parte para el agua. Con este enfoque de valor compartido estamos generando, además, una minería que es unidadable con el medio ambiente, una mina digital, por supuesto, pero que tiene este comité que nos permite decir que no competimos por el agua en la región Moquegua. ¡Gracias!